Los saludamos, amigas y amigos. De Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y otra parte se va de fiado con el déficit fiscal y su financiamiento. Y hoy al otro lado de la silla tenemos el privilegio de tener a mi admirado ministro de Comercio Exterior. No infrinjo ningún reglamento usando ese adjetivo. Además estoy revelando un criterio técnico y profesional a don Alexander Mora. Y mejor me callo porque así vamos al siguiente segmento donde don Alexander nos va a contar de todas las montones de cosas que está haciendo y ha hecho. Por favor, regresamos. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, quien tiene una canasta enorme de logros y de tareas y de acciones. Muchas gracias, don Juan Rafael, por esta oportunidad y por las nobles palabras inmerecidas que usted ha emitido. Efectivamente, la cartera de Comercio Exterior es una cartera muy activa y en estas épocas es especialmente activa. Bueno, hemos estado no solo con una serie de reformas y mejoras en nuestras plataformas para avanzar en el comercio exterior, sobre todo en línea exportadora, pero también hemos estado trabajando muy intensamente en mejorar la importación, las capacidades para importar que Costa Rica tiene, siempre hay que recordar que el 75% de lo que nosotros importamos son o insumos para producir o bienes duraderos normalmente asociados a la producción también. Luego, una agenda muy activa en materia de promoción de inversiones y dos agendas nuevas que en realidad el Ministerio de Comercio Exterior ha asumido en función de sus competencias, pero además de la necesidad del país. Una es la coordinación del proceso de acceso a la OCDE, que nos ha mantenido muy ocupados, y la otra tiene que ver con el aprovechamiento del comercio. COMEX no puede seguir siendo lo que de alguna manera ha sido por muchos años, y esto no es una crítica, es porque las instituciones tienen que cambiar y evolucionar. En esta etapa, COMEX está obligado a desarrollar una agenda de fomento productivo para la exportación. Ya no sólo negociar acuerdos de libre comercio y proteger al país y representarlo en los foros internacionales, sino además arrollarse las mangas y trabajar de cerca con los ministerios que tienen competencias adentro del país para crear las condiciones para que nuestra oferta exportable sea todavía más potente de lo que es hoy. Y esto tiene que ver con clima de inversión, tiene que ver con facilitación de comercio a la exportación, tiene que ver con innovación, tiene que ver con emprendimientos, tiene que ver con más valor agregado a las importaciones nacionales, y por supuesto más investigación y desarrollo para lograr ese valor agregado, tiene que ver con trabajar en conjunto con las entidades que son responsables de los temas de educación y formación técnica para asegurar que tengamos el personal necesario para seguir compitiendo adecuadamente, tanto en la atracción de inversiones como en la exportación, recordando que prácticamente la mitad de nuestras exportaciones totales son servicios, y por lo tanto necesitamos hacer una nivelación de capacidades y de abordajes hacia los bienes y los servicios. Ese ha sido un poco el paquete, digamos, de temas en los cuales hemos estado trabajando. Una pequeña nota al pie de página, que es buena parte de todas esas nuevas tareas, me parece que mucho van asociadas con un enano de otro cuento, que está también dentro del ministerio, que es el acceso a la OECD, porque muchas de las tareas y de las coordinaciones realmente entran, ahí los dos elementos me parece que convergen. Así es, sí señor, el proceso de la OECD es realmente un catalizador, yo diría que es un catalizador y una catapulta, hace las dos cosas. Catalizador porque lo primero que el proceso de la OECD nos hace es obligarnos a pensar en modo procesos. Nosotros estamos acostumbrados en la administración pública o veníamos acostumbrados a trabajar en silos. Cada institución tiene sus competencias, hay unos mecanismos a través de los cuales yo me conecto con los otros, pero donde hay interfaz de competencias entre las organizaciones, normalmente hemos sido malos, hay dificultades. Entonces la OECD nos dice, mire, usted no tiene que pensar más vertical, tiene que pensar horizontal. Y entonces un proceso, por ejemplo, un proceso para estimular un sector productivo, bueno, tenemos que irnos desde el puro principio, desde la conceptualización de un modelo de negocio en el cual el país participa, la identificación de cadenas de valor, la identificación de insumos, de productos, la preparación del recurso humano, los trabajos con las comunidades para que las comunidades puedan eventualmente engancharse mejor y sacarle un provecho, no sólo que el país no sólo le saque el provecho desde el punto de vista de generar más producción y exportaciones, sino además de que eso se convierta en desarrollo social, se convierta en una comunidad más rica, más activa. Y luego, pues siguiendo con todos los procesos hasta llegar a la promoción y la venta. Que la promoción y la venta, por ejemplo, pues hemos hecho una gran transformación en Procomer, donde hemos pasado en el 2014 de tener 13 oficinas de promoción comercial por el mundo a tener hoy 41. Eso es un enorme, un enorme salto. Pero es lo que tiene que ser. Bueno, es lo que tiene que ser porque un país abierto como nosotros, donde hemos además integrado dos cosas, las capacidades, tres cosas, digamos, las capacidades del Ministerio de Comercio, las capacidades de Procomer como promotora de comercio y las capacidades de la Cancillería en la lógica que el presidente Solís ha planteado de trabajar en el marco de Cancillería, en consolidar, en mejorar las habilidades de la Cancillería para hacer diplomacia económica. Que es un área que, por la existencia de comercio, de alguna manera la Cancillería históricamente había tenido un perfil bajo. Le hemos levantado el perfil y una gran cantidad de esas oficinas de promoción comercial están en las embajadas. Y eso lo que hace es que empodera al embajador, le da nuevos recursos, más capacidades para que haga mejor su trabajo. Entonces, esa es un poco la lógica. Y termino esta idea, ¿verdad?, recordando que la OCDE esencialmente tiene, nos orienta en cuatro valores básicos. El valor de la eficiencia del Estado, ¿verdad?, la eficacia. Eficiencia es usar los recursos en su mejor uso alternativo, ¿verdad? Eficacia es poder conseguir los objetivos, ¿verdad?, en el tiempo más corto y con la menor cantidad de recursos. Transparencia, ¿verdad?, que es hacer todo esto de una manera completamente abierta, donde haya escrutinio y rendición de cuentas e inclusividad, o sea, que tomemos todas estas decisiones en una lógica mucho más democrática, mucho más abierta, donde balanceemos mejor, como ya decía, lo económico con lo social, ¿verdad? Y esos son los grandes principios que la OCDE utiliza para sustentar su promesa o su propuesta de valor, que es mejores políticas públicas para mejores vidas, ¿verdad?, de la gente. Entonces, esa ha sido un poco la lógica y la inspiración en la cual hemos trabajado. Y creo que, pues, los resultados son varios, ¿verdad?, no solo cuantitativos, ¿verdad? Tenemos, todo este periodo hemos tenido exportaciones crecientes, ¿verdad?, exportaciones que han crecido normalmente casi en los dos dígitos, o sea, alrededor del 10%, un crecimiento de la inversión extranjera directa muy, muy sólido, ¿verdad? Logramos ya superar los 8.200 millones de dólares que nos habíamos propuesto para todo el periodo del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, del 2015 al 2018 lo logramos superar en septiembre del año pasado, o sea, faltándonos un año y un trimestre, perdón, logramos superar ya en un 8% el resultado propuesto para todo el periodo. Luego, tenemos dos buenas noticias y es que Procomer, por tercer año consecutivo, fue designada por el Centro Internacional de Comercio, que es una organización creada por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de Comercio, que opera en Ginebra, ¿verdad? El Centro Internacional de Comercio ha designado a Procomer ya por tres años consecutivos la mejor promotora de exportaciones del mundo, por encima de todas las agencias de promoción de exportaciones de los países desarrollados y de los países OCDE, gracias. Y el año pasado, además, se logró que Cinde fuera también designada por el mismo centro como la promotora de inversiones número uno del mundo, de nuevo, por sobre todas las de los países desarrollados y los países OCDE. Entonces, esto nos llena de satisfacción y además, pues, COMEX, modestamente, porque los ministerios típicamente no están en estos benchmarking internacionales, pero hemos logrado además que COMEX tenga dos hitos. El primero es que haya sido designado como la organización más transparente del sector público según el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes. Entonces, pasamos de la posición 121 por allá a la posición número uno. Eso lo hemos logrado a través, básicamente, transparentar y abrir de manera muy amplia toda la información que fluye en COMEX. Y a la vez, hemos logrado que en el índice de gestión institucional de la Contraloría General de la República por segundo año consecutivo tengamos nota perfecta. O sea, tengamos, seamos el ministerio que tiene la mejor nota en el índice. Entonces, que es una nota de 100, hemos tenido todos los puntos. Entonces, además de esos elementos cuantitativos... Perdón, como dirían los chiquillos, puros dieces. Bueno, puros dieces, exactamente. Además de los elementos cuantitativos de tener buenos resultados, de crecimiento de las exportaciones, etcétera, cualitativamente las entidades que hacen revisiones y valoraciones de la calidad con la que se hace el trabajo, nos han también honrado con calificarnos en el top, para calificarnos de primeros. Entonces, todo esto creo que es básicamente la expresión y el resultado de un trabajo donde además hemos hecho, don Juan Rafael, una transformación muy importante adentro del comercio exterior, que también es importante comentar, que tiene que ver con pasar de la lógica de acceso a mercados, que es una lógica donde el eje principal de la actividad es la reducción de aranceles, que es, digamos, la lógica con la que veníamos trabajando hasta, digamos, el año 2010, más o menos, a introducir, ya mencioné, el tema del fomento productivo exportador, como un pilar en COMEX, pero además la facilitación de comercio como el eje de la actividad del ministerio. Y ahí tenemos excelentes noticias porque la transformación que se ha hecho gracias al apoyo que hemos tenido de todo el Poder Ejecutivo, pero además del Poder Legislativo, de los diputados, que aprobaron dos leyes estratégicas para esto. Una es la ley de facilitación de comercio, donde se crea el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, que es el ente público-privado responsable de que el comercio en Costa Rica sea lo más fluido posible, que es un ente muy interesante porque es público-privado y además sus decisiones son de acatamiento obligatorio por todas las entidades que lo componen en la materia de facilitación. Esto es un gran, gran valor porque, de alguna manera, la principal queja que los exportadores y los importadores tenían o han venido teniendo es que el Estado costarricense tiene un sistema de pesos y contrapesos demasiado complejo y que entonces las cosas se complican porque las competencias de cada institución son fraccionadas. Aquí lo que hemos hecho es integrarlas. Aquí vamos a fraccionar el programa porque quedamos a la espera de la invitación del canal para regresar. Continuamos, amigas y amigos, y vean que cuando... Continuamos, decía con el señor ministro de Comercio Exterior, don Alexander Mora, pero vean que cuando hablaba de lo exitoso que es me quedé corto porque había algunos de esos logros que yo no tenía tan claros y además la forma en que los integra, integra las tareas y el accionar tan amplio. Al cabo, la perspectiva o el marco del ministerio es el mundo, punto, no hay nada que se quede ahí que no sea de alguna manera actual o potencialmente ámbito de interacción, pero todas las formas en que se puesen aquí las acciones. Sí, yo creo que usted tiene toda la razón, don Juan Rafael, y diría además que Costa Rica es un país, normalmente yo digo en mis presentaciones a grupos de inversionistas que somos un país pequeño en escala, pero grande en ambición. Esa es normalmente la frase con la que inicio las presentaciones a inversionistas en el exterior sobre todo. Y la administración Solís Rivera ha sido un gobierno que le ha dado una importancia significativa a la política exterior. Hemos trabajado muy de cerca con la Cancillería, como ya mencioné. Y si usted ve, de hecho hay una serie de logros fundamentales. Hay un gran logro que este país obtiene y que probablemente no es una cosa que uno diga es mérito de la administración, es mérito del país. Y es, por ejemplo, la enorme influencia que este país tuvo en el acuerdo de París sobre el cambio climático. Y digo, es un tema país, pero hay una contribución muy importante de esta administración. Y es, bueno, mi colega el ministro de Ambiente era y ha venido siendo, acaba de dejar el rol, como presidente de la Comisión de Ambiente de las Naciones Unidas, en el marco del cual esto se desarrolla. Entonces, doña Cristiana Figueres, costarricense, líder del proceso, más un ministro de Ambiente que preside la Comisión de Ambiente, hacen una tenaza enorme, muy fuerte, que concreta el acuerdo de París. Luego tenemos lo que sucedió con el acuerdo sobre armas nucleares y la embajadora Elaine White, donde, bueno, igual, Costa Rica es proponente, pero además una costarricense, nuestra embajadora ante Naciones Unidas en Ginebra, es quien preside el comité y quien logra, entonces, que se firme el acuerdo con una gran cantidad de países. Y ahora hemos estado haciendo un trabajo, digamos, que conceptualmente y cualitativamente yo diría que puede ir casi que en una dirección parecida a estas dos cosas que ya he mencionado. y es el embajador Álvaro Sedeño, que es el embajador nombrado por la administración actual en la Organización Mundial de Comercio y en la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, pues ha venido liderando dos procesos. Uno, que ya ha dado sus primeros frutos y es el proceso para que la Organización Mundial de Comercio abra la discusión en materia de comercio electrónico. No puede ser que la Organización Mundial de Comercio en 2018 no discuta de comercio electrónico cuando es el canal por el cual se está moviendo más del 40% del comercio mundial en este momento. Y es además el canal que más está creciendo en el mundo. Entonces, ahí tenemos una gran deuda. Bueno, Costa Rica logró a través de una serie de mecanismos abrir la discusión y no solo eso, sino que se suscribiera el diciembre pasado un acuerdo que es un acuerdo parcial todavía de un grupo de países, casi 90 países para acordar e iniciar negociaciones entre ese grupo de países abierto a que se unan los demás. Pero esto ya es un proceso que estamos seguros que no se va a parar. Y el otro tema es que justamente ahora en fin de enero en el contexto del Foro de Davos convocado por el Foro Económico Mundial también trabajando muy duro con el embajador sedeño logramos algo histórico y fue tener una primera reunión ministerial en el marco de la OCDE, en el marco de la OMC, perdón, apoyada por la OCDE también, en la cual ya 38 países dijimos el tema del ambiente tiene que ser un tema que también se discuta en la Nación Mundial de Comercio porque el comercio es responsable de una gran cantidad del deterioro ambiental que el mundo está teniendo y tiene que ser parte de la solución. Entonces, logramos tener una primera reunión ministerial de ministros representantes en la Organización Mundial de Comercio que por primera vez en la historia se sientan con el director del programa de ambiente de las Naciones Unidas y el director de la Organización Mundial de Comercio juntos en la misma mesa a decidir y a discutir cómo las Naciones Unidas va a asesorar a la Organización Mundial de Comercio en el manejo de un tema tan complicado como este. Y al día siguiente, producto de esa reunión, la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas, el programa de ambiente de las Naciones Unidas suscriben un primer memorándum de entendimiento para iniciar este trabajo. Eso es también tarea de Costa Rica. Entonces, vea cómo, además de lo que estamos haciendo para nosotros, también tenemos unos pilares muy claros donde la diplomacia y la política exterior costarricense está perfectamente alineada con la paz y con el ambiente y con el comercio, entendiendo que son todas de alguna manera diferentes versiones y expresiones de un mundo que tiene que evolucionar para bien de todos, ¿verdad? Para bien del mayor número, que es de alguna manera pues la lógica en la cual la política pública costarricense está diseñada y está construida. Déjenme darle otra nota de pie de página en esta temática que es mi proyecto de investigación es economía del dengue y uno de los temas en el dengue es que si estuviéramos hace 200 años el dengue y las variantes de las enfermedades relacionadas no serían tan explosivas como lo son ahora por el comercio. Es decir, el comercio, comillas, no tiene la responsabilidad de temas de movimiento de parásitos infectores pero resulta que con el comercio entre otras cosas va toda esa expansión o como se dio hace algunas décadas el tema de la gripe aviar. Entonces, qué bueno que las entidades reconocen eso y aprovechando esto usted estuvo recientemente en la cumbre de Buenos Aires de la OMC no sé si nos quiere compartir algún resultado significativo. Sí, señor. A ver, yo, este es un tema que ha generado polémica ¿verdad? Porque yo he dicho que la cumbre sobre la cumbre de Buenos Aires no teníamos mayores expectativas y no esperábamos nada concreto en ese momento como efectivamente sucedió pero cuando uno dice esto ¿verdad? la impresión que uno causa es una impresión negativa sin embargo yo inmediatamente hago una aclaración y es pero creo que ha sido una excelente reunión ¿por qué? Bueno, porque de alguna manera la Organización Mundial de Comercio tiene la lógica del consenso entonces es una organización creada en el siglo pasado con esa lógica hasta que todos los 164 países no estén de acuerdo algo no se puede hacer y eso es incluso la inclusión de un tema en una agenda si un país bloquea un tema en una agenda ese tema no puede estar en esa agenda y por lo tanto no se discute nosotros habíamos venido o sea nosotros como país habíamos venido llamando la atención de que la multilateralidad no puede operar bajo esa lógica porque simplemente es imposible moverse y la multilateralidad tiene una lógica inmersa que es la de la plurilateralidad y es si hay un escenario en el que todos podemos estar de acuerdo pero eso va a suceder en cosas demasiado generales y demasiado amplias una vez que construimos esa plataforma común que en el caso de la Organización Mundial de Comercio es el mismo acuerdo de suscripción de la OMC obviamente todo lo que venía del GATS o sea del acuerdo general de agencias y comercio y luego el acuerdo de facilitación de comercio que también es un acuerdo global en esa lógica hay que seguir construyendo y la forma de construir puede ser plurilateral pueden ser grupos de países o regiones que se unan por interés común y que respetando esa plataforma común puedan construir sobre ella y nosotros incluso yo sometí este tema a conversación cuando el presidente Solís fue a la Organización Mundial de Comercio se reunió con el secretario general de la Organización Mundial de Comercio y dijimos a ver esa es la lógica en la cual la misma organización está conceptualizada y Roberto Acevedo el director general nos dijo así es de hecho la OMC estimula para que los países hagan todo lo bilateral todo lo regional y todo lo plurilateral que puedan porque para eso estamos aquí sabemos que el avance de la multilateralidad bajo ese consenso va a ser muy lento y entonces bueno nosotros nos lo tomamos muy en serio y de ahí sale el proceso con comercio electrónico de ahí sale el proceso con la introducción del tema de ambiente en la discusión en Ginebra en OMC y esto vino a generar un espacio muy muy interesante porque nosotros lo lanzamos y resulta que otros lo continuaron China convocó a un foro de países para hablar sobre facilitación de inversiones Chile convocó a otro foro de países para hablar sobre pymes cómo hacer que las pymes participen más en el comercio exterior y entonces lo que ha pasado es que se han abierto desde Buenos Aires al menos tres rutas distintas donde varios países estamos en toda la mayoría de los países estamos en las tres rutas pero que estamos entonces gestionando lo plurilateral como una plataforma para construir luego acuerdos globales y eso la Unión Mundial de Comercio lo había dejado de hacer por muchos años entonces nosotros tenemos el mérito además de haber visualizado un mecanismo y de que en Buenos Aires aunque no se estableció ningún acuerdo general pero se lanzaron estos procesos y estos procesos son los que están en este momento moviendo la OMC nos queda señor ministro un minuto y medio qué retos tiene el país a partir de mayo de este año mire los retos en comercio e inversión son continuos lo que estamos nosotros viendo es que el entorno global se está complicando Estados Unidos ha decidido accionar algunas excepciones algunos dicen que son excepciones muy jaladas del pelo Estados Unidos insisten que las puede las puede tomar que se están reflejando fundamentalmente en estos aranceles al acero y al aluminio que han venido a convulsionar digamos el sistema pero yo diría que lo más lo más delicado que está pasando a nivel internacional don Rafael es que la organización mundial de comercio parte del cumplimiento de reglas todos los países el pequeñito y el grande el poderoso y el menos poderoso tenemos que cumplir las reglas y son las reglas comunes de todos si entramos en una lógica en lo que hay países que no cumplen las reglas y no lo digo por Estados Unidos Estados Unidos puede perfectamente sustentar razones por las cuales se aleja de esa regla y aduce razones de reciprocidad o medidas retorsivas por las cuales se está tomando acciones esto me parece que va a ser de lo más complejo para Costa Rica como moverse en un ambiente donde podrían generarse una serie de guerras comerciales que sean muy destructivas al proceso y nosotros tenemos que cumplir la regla del programa se terminó a las amigas y amigos los invitamos a que próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y lo felicito por tantos éxitos y que bueno que le dio estos importantes cuatro años al país a usted muchas gracias y un gran saludo a los televidentes un gran saludo